El presidente Petru le dará la cara a los pobladores de la Mojana. El alcalde de Ayapel, Hugo Pinedo, advirtió sobre el déficit de producción de arroz en Colombia en caso de que en la Mojana no se pueda cultivar por las inundaciones. Para las 2 y 30 de la tarde de este viernes 17 de mayo está prevista la llegada del presidente Gustavo Petru regó al municipio de Ayapel, en Córdoba, que es uno de los 11 que conforman la gran región mojana y que está afectado por las inundaciones del río Cauca. La presencia del mandatario de los colombianos a esta zona será utilizada por los alcaldes y gobernadores de la Mojana para solicitarle, de frente, su apoyo incondicional y en especial que termine las obras de cierre de Carae, Gato. Ellos serán los voceros del clamor de los pobladores que además reclaman alimentos, salud y condonación de deudas en las entidades bancarias, pues prestaron dinero para cultivar en tierras arrendadas y las caudalosas aguas del río Cauca arrasaron con todo. De otra parte, el viceministro de Asuntos Agropecuarios, Germán Guerrero Chaparro, funcionarios de la FAO, la gobernadora de Sucre, Lucy García, y los alcaldes de los municipios de Mahagual y Guaranda, recorrieron la mojana previo al encuentro con el presidente con la finalidad de escuchar a las comunidades afectadas por las inundaciones. A su arribo al corregimiento Bocas de las Mujeres, jurisdicción de Mahagual, la comisión de gobierno evidenció la situación de este territorio en materia social, económica y humanitaria. Además conocieron el proyecto agrícola que viene liderando la asociación AgroMujeres con el cultivo de frutas y hortalizas como el melón, verduras, pepinos, yuca y maíz. El proyecto es ejecutado por la FAO para lograr la seguridad alimentaria de esta zona. Las voces de la comunidad hoy están pidiendo que se cierre Carae, Gato para que puedan continuar con sus vidas, con su trabajo y fortalecer a las comunidades campesinas. Con el cierre de Carae, Gato, todas las comunidades se motivaron a sembrar y hoy las inundaciones han llegado y esas siembras están todas inundadas y perdidas, indicó la gobernadora Lucy García Montes. Piden además los afectados que el Ministerio de Agricultura se haga presentes en el territorio y los beneficien con proyectos agrícolas sostenibles.